Mateo capítulo 5 verso 9, un pasaje bíblico muy conocido Mateo capítulo 5 verso 9, dice la escritura Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande En los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes Pueden tomar asiento Quiero Quiero Continuar con esta serie de predicaciones que hemos titulado Principios de vida para Quienes buscan agradar a Dios Esta es la cuarta parte de esta serie Que ha estado sustentada En esta primera parte del Sermón del Monte Que conocemos como la bienaventuranza Y como decía esta mañana El Espíritu Santo trató conmigo y llamó mi atención Para ver estas declaraciones de Jesús Como principios fundamentales para poder vivir vidas agradables a Dios ¿Cuántos de los que están aquí desean sinceramente vivir una vida que a Dios le agrade? Yo creo que aún los amigos dicen amén Porque todos queremos vivir vidas agradables a Dios Cuando nosotros vivimos vidas agradables a Dios Nos sentimos bien Cuando estamos viviendo vidas agradables a Dios Nos sentimos el peso de la justicia divina sobre nuestros hombros Cuando nosotros vivimos vidas agradables a Dios Nos sentimos en el estado de plenitud espiritual ideal Cuando vivimos vidas agradables a Dios Sentimos que el cielo está contento con nosotros Sentimos paz Sentimos que la vida brilla Tiene color Y es atractiva Cuando uno se siente bien delante de Dios Uno está contento Aunque materialmente no tenga nada Porque hay algo maravilloso ¿Cuántos pueden entender lo que yo estoy diciendo en esta hora? Por lo tanto todos Podemos decir que anhelamos vivir un estilo de vida que a Dios le agrade Hay gente que me ha dicho Pastor yo quisiera ser cristiano Yo quisiera ser como ustedes Pero es que yo no puedo Pastor Yo tengo una manera de ser Yo tengo un carácter Que me impide agradar a Dios A mi me arrebatan cosas Que después yo no me controlo Y despierto después que hice un lío grande Yo no sé si hay gente así aquí O escuchándome por los medios Pero hay gente que me ha testificado eso Hay gente que me ha dicho Yo he logrado vivir por unos meses Una vida derecha delante de Dios Una vida correcta delante de Dios Pero yo tengo algo en mi Algo que no puedo controlar Que después de un tiempo Me pasa tal o cual cosa Y termino dañándolo todo Quieren agradar a Dios Pero no pueden entender por qué Yo quiero decirte que la palabra de Dios Nos da la guía De cómo Qué cosas hacer Para vivir vidas Que agradan a Dios El mundo Naturalmente nos enseña A vivir vidas Que van en contra De la voluntad de Dios El mundo nos enseña A vivir vidas Que chocan Con lo que Dios quiere Que nosotros hagamos Pero la palabra de Dios Dios nos guía en la ruta De una vida que agrada a Dios Y en este sermón En esta primera parte Que se conocen como las bienaventuranzas Jesús está trazando pautas Valores, principios que nos van a ayudar Y en un primer mensaje Hablé de esto primero Que trata Cristo en el verso 3 Cuando habla de la necesidad De tener esa conciencia De la dependencia de Dios De considerar que por Por nuestra condición pecaminosa No necesitábamos nada O no podía Dios darnos nada Sin embargo que Dios Ha extendido su misericordia Y por eso Cristo comienza Reconociendo y diciendo Dichosos, bienaventurados Los pobres en espíritu Los que saben que no merecen nada Y que todo lo que tienen Lo has recibido por gracia Luego Jesús dice Bienaventurados o dichosos Los que lloran Hablando de la importancia De ser sensible Al quebrantamiento Por la obra restauradora De Cristo en nuestra vida En tercer lugar Cristo habla de la dicha Que es vivir vidas en mansedumbre Y por eso dice Dichosos los mansos Los apacibles Los que tienen dominio Sobre sus emociones Y se ajustan Al propósito de Dios Antes que los deseos De su corazón Y aun consciente De la maldad Y de las provocaciones No se dejan arrastrar En cuarto lugar Jesús dice Bienaventurados y dichosos Los que tienen hambre Y sed de Dios Enfocando Que es una dicha Y que debe ser Un principio de vida Para nosotros Tener anhelo permanente Por vivir en la presencia De Dios Vivir vidas justas Delante del Señor Vivir vidas agradables Ese deseo ardiente Que debe estar en nosotros Siempre Que no debe ser Una emoción pasajera Sino Un estado permanente Progresivo Hacia esa búsqueda De vivir en la presencia De Dios De sentir la presencia De Dios En quinto lugar Jesús dice Dichosos los misericordiosos Los que tienen misericordia De los que están en necesidad Y lo establece Como un principio de vida Para nosotros Es importante Compadecernos De los que tienen necesidad Así como el Señor Tiene misericordia De nosotros Jesús dice Que la recompensa De los que sean misericordiosos Es que ellos Alcanzarán también Misericordia Y por último Estuvimos hablando Del principio número 6 Que tiene que ver Con La importancia De vivir Vidas Con un corazón limpio Sin albergar Pensamientos De maldad Ese es un principio De vida Para agradar A Dios Hay que vivir Con higiene Mental Y de corazón Usted no puede Estar guardando Pensamientos De odio Usted no puede Estar guardando Pensamientos De rencor Usted no puede Estar dándole Espacio En su ser interior A cosa mala Mírala Riendose Pero Cualquiera Que la ve Si cree Que me va A embobar A mi Como lo hizo Con fulano Se equivocó No tiene hecho Nada Y ya está Con un expediente De esa gente Cualquiera Y así Viven Envenenando Su corazón Llenando Su corazón De un odio Que no tienen Ni razón Ni le ha pasado Nada para tenerlo Pero ya lo fabricaron El señor Nos manda Como principio De vida Vivir con un corazón Limpio Con un corazón Que no Tenga malos Pensamientos De ningún tipo Por ninguna razón Terminamos diciendo Que vivir una vida Agradable Siempre será Un reto Para los seres Humanos Que no es fácil Pero que no Es tampoco Imposible Porque con la ayuda Del Espíritu Santo Podemos ¿Cuántos creen Que con la ayuda Del Espíritu Santo Se puede? Con la ayuda Del Espíritu Santo Podemos Quiero terminar Esta serie De mensajes Sobre esta parte Del primer Sermón del monte Enfocando Dos principios Más Que señala Cristo En estos versos Nueve Al doce Y tengo la fe De que el señor Completará Tu visión De los principios De una vida Que quiere agradarle Y tenerlo presente Te llevará A un nivel Superior En tu relación Con Dios Y aquí quiero hacer Y aquí quiero hacer Un paréntesis Mucha gente Quiere vivir Vida agradable A Dios Y no tiene Ninguna referencia De que es lo que Debe hacer Sino que lo limita A estereotipos Que ha conocido Maquetas Maquetas Y construimos Y construimos Unos Unos Estereotipos Unas ideas Unas maquetas De lo que Una vida Que agrada A Dios Que muchas veces No tienen Nada que ver Con lo fundamental De lo que es Una vida Que agrada A Dios Esto que Cristo Está diciendo Si son pautas Son pautas Son principios Que nos pueden Ayudar a vivir Vida agradable A Dios Que van a Desarrollar En nosotros El carácter De Cristo Que nos van A ayudar A superar Nuestras debilidades Nos van a Llevar A superar Esos problemas Que quizá Traemos de fábrica Pero con la ayuda Del Espíritu Santo Podremos Dar la medida Que Dios Quiere que demos En cada circunstancia Y yo no sé Si usted quiere eso Pero yo quiero eso Yo quiero saber Cómo debo hacerlo Es el anhelo Siempre de mi corazón En el verso 9 Jesús dice Bien aventurados Los pacificadores Porque serán llamados Hijos De Dios Bien aventurados Dichosos En otras palabras Ustedes deben ser Pacificadores Si quieren agradar A Dios Tienen que promover La paz Eso es un pacificador Uno Que promueve La paz Que aborrece La discordia Entre la gente La vida cristiana En esencia Tiene mucho de eso Ser pacificador Es una virtud Que a Dios Le agrada Y también bendice A los seres humanos En un mundo Matizado por la violencia Un mundo lleno De contradicciones De odio De confrontaciones Generadas Por intereses Personales O espíritus Insidiosos Y mezquinos Rencillas Problemas Problemas Causados por Habladurías Chismes Manejos subversivos Y otras tantas cosas Que hace la gente Hoy en día Y que ni siquiera Se lamenta De ellas Esta palabra Tiene Un capital Interés Para nosotros El pacificador Procura Llevar En su vida E impactar A los que están Alrededor de sí Con el deseo La decisión firme De generar paz Alrededor de General paz Hace todo Lo que está a su alcance Para apagar Toda candela Todo fuego Toda violencia No contribuye Al encendido Al encendido De fuegos De pleitos De contienda En uno de los puntos De esta mañana Yo refería De que Muchas veces Nosotros decidimos Pasar por alto La ofensa El daño Que alguien Nos hace Y hay gente Que lo tiene Más pendiente Que uno Y le dice Tú no te recuerdas Que fulano Te hizo tal cosa Y tú no te recuerdas Que te provocó Y tú vas a dejar Eso así Y tú Óyeme Pero yo creía Que tú eres un hombre Hay gente Que Hay varones Que le dicen Ah pero yo creía Que tú eres un hombre De una vez en Valentona Y dice ¿Con quién? Hay que pelear Y no sabe Que lo están Chubando Que lo están Provocando Que lo están Tratando de llevar A un escenario Que él en su Corazón Realmente no quiere Y sabe Que tiene Consecuencias Funestas Pero se dejan Arrastrar Porque la sociedad Vive de eso Usted sabe Cuánto dinero Mueve la industria Del chisme Y lo grande Que la gente Ya lo ve Como entretenimiento Ese dicho Que dice El chisme Como que Que se yo Que cosa Pero entretiene La gente Lo ha tomado Como una declaración Verdadera Eso Y aún Sabiendo Las consecuencias Termina Termina En problemas Usted ve Que hay gente Que da una declaración Y después Vienen unos Llamados Comunicadores Entre comillas Y empiezan A decir Que dijo Lo que no dijo Y después Le dicen Pero fulano Opinó de esto Que tú vas A decir de eso Y al final Tú lo que ves Que están Provocando Un conflicto Pero la sociedad Se nutre de eso Los medios Están llenos De programas Que estimulan Eso Y la gente Lo practica A diestra Y a siniestra Por eso Se necesitan Los pacificadores El pacificador Es uno Que lucha Para apagar Todo brote De conflicto Todo brote De pleito Todo brote De violencia La misión Del pacificador Es con paciencia Tacto Delicadeza Espíritu De sacrificio Amor A la paz Y amor A los subversivos Procurar Establecer Un clima De paz En todo tiempo Jesús dice Que Los cristianos Los que queremos Vivir en comunión Con él Debemos tener Pendiente Ser pacificadores Y lo presenta Y lo presenta Como una Dicha Y algunos Escucharán A uno Hablando Desde este Púlpito En estos Términos Y pudiera Estar juzgándonos Y decir A ustedes Los religiosos Siempre Están planteándole Cosas Inalcanzables O innecesarias A la gente Creándole Problemas A la gente Cuando la gente No tiene Problemas Con eso Pero yo Decidí Buscar Ahora con la Facilidad del Internet Usted quiere Buscar cualquier Cosa Y usted La haya Rápido Y dije Déjame ver Cualquier Nota Que hable De la Violencia Y de los Brotes Y de las Situaciones Que se dan En la Gente Y encontré Una noticia Rápidamente De mayo Del año Pasado Donde había Una declaración Del procurador De la República Expresando Preocupación Por los Hechos Ocurridos En los Que se Recurrió A la Violencia En vez De resolver Los Conflictos De Forma Pacífica Sobre todo En situaciones Que eran Intrascendentes Y él Decía Usar La Violencia En vez De la Solución Pacífica Constituye Un problema Un agravante Y precisó Que en la Mayoría De los Casos Situaciones Sencillas Que pudieron Resolverse Mediante La Conciliación Terminaron En grandes Tragedias Con la Innecesaria Pérdida De Vidas Humanas O Prisión Y ¿Cuáles Fueron Esos Casos En ese Momento? Se Refirió A Hechos Como Ocurrido En el Sector La Toronja De la Capital Donde Tres 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 Asesinadas Y Un Niño Herido Por La Disputa De Un Parqueo Entre Los Dueños De Una Residencia Y Un Taller Un Pleito Se Formó Y Tres Muertos Y Un Niño Casi Muriéndose Por Un Parqueo Que Yo Me Parqueo Ahí Que No Que Tú Me Lo Cogiste Usted Cree Que Vale La Pena Matar Tres Gente Por Eso Usted Cree Que Se Justifica Una Cosa Como Esa Pero Así Yo No Estoy Buscando Estos Datos De Escandinavia O De Burundi No Esto Es Aquí En Santo Domingo Si Porque Alguien Pudiera Decir Usted Trajo Eso De Burundi Del Reino De Cutupapa No Eso Es De Aquí Que Fácilmente Alguien Que Me Está Escuchando Tiene Familia Vinculada Por Eso No Se Quedó Ahí Decía Esta Nota Que Desde 2011 Hasta La Fecha Mediados Del Año Pasado Habían Ocurrido Al menos Cinco Casos Violentos Solamente Por El Tema De Parqueo O Estacionamientos Los Cuales Le Costaron La Vida A Siete Personas Es decir Eso Es Una Nota No Es Estudio Estudio Estadístico No Es Algo Minuciosamente Contado Ni Reportado Estamos Hablando De Una Nota Periodística En Un Momento Que Hace Un Recuento Y Cuenta Rápidamente Es decir Eso Puede Multiplicarse Por Dos Por Tres Hasta Por Cuatro En Un Período Corto De Tiempo Gente Entrando Entablaron Pleito Por Una Bolsa De Basura Y Una De Ella Dio Muerte A La Otra Me Pusiste La Basura Ahí Que Esa Basura No Es Mía Por Ahí Terminaron Matándose Pero Hemos Visto Casos Que No Están En Esa Nota De Que Me Rayó El Vehículo De Que Se Metió Que Me Rompió La Mica Y Ya Por Eso Sale Un Individuo Con Un Pistolón Mi Papá Me Contó Tiene Que Hacer Un Año O Año Y Medio Que Un Tapón En Santo Domingo Él No Sé Si Fue Que Él Se Pegó Mucho De Una Persona Porque Se Paró De Repente O Alguien Se Le Pegó A Él Y Entendió Que Él Frenó Muy Rápido La Cuestión Es Que El Tipo Se Demontó De Su Vehículo Con Una Cara De Diablo Y Con Un Arme En La Mano Y Dice Mi Papá Que Él Se Quedó Tranquilo Y No Dijo Dijo Diez Maldiciones Y Se Retiro Lo Que Estoy Diciendo Y Pudiera Pasarme Mucho Rato Hablando De Esto Y Dando Testimonio Es Que Vivimos En Una Sociedad Violenta Que A La Gente Como Diríamos Popularmente Le Hierve La Sangre Pero No Es Que Le Hierve La Sangre No Es Que Hay Temperatura En La Sangre Es Que El Corazón Está Infectado Es Que La Maldad La Mente Está Poseída Por Espíritus Demoníacos Que Tienen A La Gente Con La Mente Secuestrada Y No Miran No Miden Las Consecuencias De Sus Actos Y Por Eso Cristo Dice Faltan Pacificadores Faltan Hombres Y Mujeres Que Lleven La Paz El Llama Dichosos Porque Los Agitadores Están Al Por Mayor Y Al Detalle Sembrando Incomprensión Amargura Y Enemistad Pero Él Dice El Señor Los Que Agradan A Dios Los Que Quieren Agradar A Dios Tienen Que Convertirse En Pacificadores Que Lleven La Paz Que Promuevan La Paz Que Provoquen El Entendimiento Que Ayuden A Solucionar Los Conflictos Cuál Será El Beneficio Serán Llamados Y Reconocidos Como Hijo De Dios Porque Para Ser Un Pacificador Antes Que Nada Hay Que Tener Paz Con Dios Romanos 5 1 Justificados Pues Por La Fe Tenemos Paz Para Con Dios Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Pero No Me Quiero Quedar Ahí Quiero Pasar Al Último Principio El Número 8 Porque Creo Que Tiene Una Especial Relevancia Sobre Todo En Estos Días En El Contesto De Nuestra Nación Jesús Dice A partir Del Verso 10 Bien Aventurados Los Que Padecen Persecución Por Causa De La Justicia Y No Está Hablando De La Justicia Penal Hacía La Referencia Esta Mañana Que No Tenía Que Ver Con El Aspecto Social O Con El Significado Social De La Palabra Que Se Traduce Como Justicia Sino Que Tiene Que Ver Con Nuestra Condición Delante De Dios Bien Aventurado Dichoso Los Que Padecen Por Causa De Su Fe Por Causa De Ser Cristianos Por Causa De Hablar Verdad Por Causa De Decirle Al Pecado Pecado Por Causa De No Doblegarse Frente A La Corrupción Bien Bienaventurados Dichosos Son Los Que Padecen Persecución Por Hacer Lo Correcto Porque De Ellos Es El Reino De Los Cielos Y En Este Punto Cristo No Se Queda Ahí Y Le Remacha Otra Afirmación Que Yo He Unido A La Primera Bienaventurado Dice el Verso 11 Seréis Cuando Por Mi Causa Por Seguirme A Mi Por Seguir Mi Consejo Por Seguir Mi Modelo Mi Ejemplo Los Insulten Los Persigan Y Digan Toda Clase De Mal Contra Ustedes Mintiendo Siéntanse Dichosos Y Benditos El Espíritu Del Hombre Por Lo General No Solo Está Dispuesto A Recibir Persecución Por Causa De La Justicia Sino Que Ni Siquiera Acepta La Corrección Que Merece La Injusticia Por Tanto Es Muy Difícil Entender Esta Declaración Del Señor El Espíritu Del Ciudadano Del Reino De Los Cielos Es Todo Lo Contrario En Primer Lugar La Actitud Es Que Si Sufre Que Debe Ser La Razón Debe Ser Por Causa De La Justicia Y No Por Su Culpa Y Debe Sentirte Dichoso Como Te Lo Resumo Siéntete Dichoso Si tu Por Hacer Lo Correcto Te Botan Del Trabajo Siéntete Bendito De De Dios Y Confirma Que Estás Viviendo Una Vida Agradable A Dios Cuando Pierda Algunos Amigos Porque Tú No Eres Parte De Las Mentiras Y Las Falsedades Que Ellos Están Diciendo En Contra De Otro Que Declararon Su Víctima Cuando Tú No Te Sumes A Lo Mal Hecho Y Te Etiqueten Negativamente Siéntete Dichoso Siéntete Privilegiado Porque Ese Estilo De Vida Es El Que Agrada Al Señor El Apóstol Pedro En El Capítulo Cuatro Verso Quince Al Dieciséis Hace Una Aclaración Pertinente Cuando Dice Así Que Ninguno De Ustedes Padezca Sufra Como Homicida Como Ladrón O Malhechor O Por Entrometerse En Lo Ajeno Es decir Nadie Debe Sufrir Por Hacer Cosas Como Esa Es Es No Hagan Cosas Como Esa Porque El Sufrimiento Que Producto De Esa Conducta No Tiene Mérito Delante De Dios El Sufrimiento Que Producto Del Homicida Del Ladrón De El Entrometerse En Lo Ajero Eso No Tiene Mérito Delante De Dios Pero Dice Más Pero Si Alguno Padece Si Alguno Sufre Como Cristiano No Se Avergüence Si No Glorifique A Dios Por ello Aleluya Aleluya El Que Está Sufriendo Por Ser Correcto Gócese Que Hay Bendición Ahí Hay Dicha Ahí Ah Yo Sé Que Mucha Gente No Le Va A Gustar Eso Porque Mucha Gente Le Gusta Plegarse A La Corriente Todo El Mundo Está Hablando Mentira Todo El Mundo Está Chantajeando Y Eso Es Fácil Unirse A Eso Nadie Quiere Decir La Verdad Usted Sabe La Gente En Este País Que Tiene El Techo De Vidrio Que No Pueden Tirar Ninguna Piedra Porque Si Le Cae Encima A Ellos Les Rompe Todo Todo Lo Que Han Construido Alguien Me Contaba Que Con Un Hecho Relevante Con Un Pelotero Que Hubo Recientemente En Esta Nación Alguien Ligado A Un Medio Decía Un Medio Secular Decía Mandaron A Apagar La Noticia Desde Arriba Ya Aunque No Lo Digan Uno Sabe Porque La Mandaron A Pagar Bueno Porque No Se Puede Seguir Hablando De Eso Porque Ahí Hay Un Mar De Mentira Desde La A Hasta La Z Porque Hay Una Verdad Que Si Se Dice Hay Muchos Santos Que Se Caen Ahora Parece Un Cristiano Y Se Para En Público Y Dice Las Cosas No Son Así Pasó Esto Esto Y Aquello Y Lo Mismo Mentiroso Que Han Construido Su Mentira Te Sacrifican Y Te Ponen En Un Paredón Porque Porque Tú No Estás Siguiendo El Juego De Falsedad Que Es Necesario Para Mantener El Equilibrio De Maldad Y De Pecado En El Mundo Dichosos Los que Sufren Por Mi Causa Dice El Señor Miles De Seguidores De Cristo Desde Comienzo Del Cristianismo Hasta Nuestros Días Han Sufrido Por Causa De La Justicia Han Sufrido Persecución Lenta Y Callada O Violenta Y Atroz Por Causa De Su Fe Y Por Causa De Su Compromiso Los Creyentes Sufren Porque Amaron Más La Luz Que Las Tinieblas Los Creyentes Sufren Porque Rechazan Lo Que Está Mal Hecho Y Lo Que Es Incorrecto Porque Quieren Vivir Vidas Agradables A Dios Todo Sufrimiento Que Tú Tengas Por Esa Causa Gózate Y Alégrate Yo He contado Muchas Veces Testimonio Pero Lo Doy En Titulares Para Los Nuevos Recuerdo Una Vez En Una Empresa Que Yo Trabajaba Que Mi Jefe Me Dijo Si Tú Quieres Avanzar En Esta Empresa Tienes Que Ser Parte Del Grupo Que Los Viernes Hacemos Vida Social Y Eso Incluye Tomar Juntos Bebidas Alcohólicas Y Compartir Con Las Chicas Disponibles De La Empresa Y Yo Le Dije Jefe Yo Estoy Aquí Por Mi Capacidad Y Por Mis Competencias Profesionales Pero Si Mi Promoción Y Mi Avance Depende De Eso Yo Renuncio A Esos A Esas Promociones Porque Yo Soy Un Hombre De Fe Le Sirvo Al Señor Y Yo Tengo Un Compromiso Con Mi Familia Estoy Dispuesto A Trabajar Todo Lo Que Tenga Que Trabajar Cuando Sea Necesario Estoy Dispuesto En Un Momento Determinado A Sacrificarme Por La Empresa Pero No Voy A Sacrificar Mis Principios Y Mis Valores Para Que Usted Me Promueva Con Todo Respeto Se Lo Digo Yo No Participaré De De Los Viernes Sociales Porque No Fue Para Eso Que Yo Acepté Este Contrato De Trabajo Y Si Mi Promoción Depende De Eso No Se Preocupe El Señor Se Encargará De Eso Fue Una Decisión Valiente Y Muy Dura Para Mi Mis Sueños Estaban Cifrados En Esa Promoción Que Tenía Varios Años Preparándome Para Recibirla Tenía Un Impacto Económico Determinante En Mi Vida Era El Sueño Que Había Albergado Por Mucho Tiempo Y De Repente Todo Se Viene Abajo Porque Quien Tenía La Autoridad En El Plano Humano De Darme Ese Privilegio Que Ya Ni Si Quiera Era Privilegio Era Meta Alcanzada Me puso la condición De renunciar A mis principios Y a mis valores Aquí vienen Tronando las Palabras De Jesús Dichosos 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 Aquellos Cuando Por Mi Causa Padezcan Persecución Dichosos Aquellos Que Reciban Insultos Que Los Persigan Y Digan Toda Clase De Mal Contra Ustedes Mintiendo Por Vivir Una Vida Que Agrade A Dios Eso Está En El Paquete Pero Cristo No Lo Dejó Ahí Y En el Verso 12 Dice Gozaos Y Alegraos Porque Vuestra Recompensa Es Grande En Los Cielos Porque Así Persiguieron A Los Profetas Que Vivieron Antes De Ustedes Y yo Le Añada Añadiría Gozado Y Alegrao Porque Lo Que El Diablo Te Detiene O Te Entorpece O Te Quita Dios Dios Tiene La Particularidad De Darte Lo Más Abundante Y Mejor Que Todo Lo Que Satanás Pudo Haberte Impedido Déjeme Decirle Que Yo Todos Los Días Doy Gloria a Dios Porque No Me Dieron Esa Promoción Todos Los Días Yo Doy Gracias Señor Gracias Porque Hay Cosas Que Satanás Te Quiere Dar Que Lo Único Que Hacen Es Arruinarte Lo Que Dios Quiere Hacer Para Ti O Quiere Hacer Contigo No Padezca Por Homicida No Padezca Por Entrometerte En Lo Que No Te Importa No Padezca Por Chismoso Mentiroso Ahora Cuando Tu Padezca Por Ser Un Verdadero Cristiano Uno Que Quiere Agradar A Dios Gózate 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 Cuando A ti La DGI Te Multe O Te Cobre Más Impuesto Por Tu Decir La Verdad Gózate Alábalo Y Tu Te Enteras Que El Competidor Tuyo Es Un Corrupto Y Un Ladrón Y Dijo Que No Vendió Nada Cuando Vendió El Doble De Lo Que Tú Vendiste Gózate Alaba Y Dale Gloria A Dios ¿Por Qué? Porque Dice Jesús Dice Jesús Vuestra Recompensa Es Grande En Los Cielos Vuestra Recompensa Es Grande Óyeme Y Si Lo Dice Cualquier Pelagato Por Ahí Yo No No Le Prestaría Atención Pero Lo Que Es Grande Para Cristo Debe Ser Bien Grande Yo No Sé Si Tú Me Entiendes Lo Que Debe Era Grande Para Cristo Para Nosotros Tiene Que Ser Super 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 Extraordinariamente Grande Grande Goz Gozados Y Alegrados Dios Tiene Recompensa Para Los Que Sufren Por Causa De Su Fe Quiero Terminar Dejando Algunas Ideas Finales Con Ustedes Todos Estos Principios Que Jesús Señala En Este Sermón Nos Ayudarán Indefectiblemente A vivir Vidas Que Agradan A Dios Aun Cuando Los Ojos Del Mundo Aun Cuando La Gente Del Mundo Vea Esto De Manera Diferente Aun Cuando A Los Ojos Del Mundo Todo Esto Parezca Desventaja Delante De Dios Yo Quiero Decirte En Esta Tarde Eso Será Agradable Y Para Nosotros Al Final Tendrá Grandes Beneficios No Solamente Aquí En La Tierra Sino También En La Eternidad Vale La Pena Seguir Las Instrucciones De Dios Para Nuestra Vida Vale La Pena Todo Lo Que Cristo Dice Aquí Dice Bien Aventurados Los Pacificadores Y Dice Como recompensa Serán Llamados Hijos De Dios Luego Dice Bienaventurados Los que Padecen Persecución Y Luego Dice Porque De Ellos Es El Reino De Los Cielos Bienaventurados Cuando Cuando Por Mi Causa Lo Vitupere Me Persigan Y Digan Toda Clase De Mal Contra Ustedes Mintiendo Gócense Y Alegrense Porque Vuestro Galardón Será Grande Vuestra Recompensa Será Grande Será Gigante Será Gigante Para Avergonzar Al Diablo Para Para Estrujarle A Satanás Que Lo Que Él Ofrece Es Insignificante Frente A Lo Que Dios Es Capaz De Hacer Por Nosotros En Estos Días Los Cristianos Los Que Tenemos Valores Cristianos Somos Ofendidos Por Locos Con Licencia Por Gente Que Está Envenenada Con Todos Esos Pensamientos Locos Que Hay Hoy En Día Con El Tema De La Sexualidad Y El Género Pero Hermano No Le No Le Pare A Nada De Eso Diga Lo Que Tienen Que Decir En El Nombre Del Señor Manifiestese Como Tenga Que Manifestarse Te Van A Decir Pedro Picapiedra Pablo Mármol Te Dirán Homófobo Gente Que Odia Y Algunos Lo Van A Meter Preso Hay Países Donde Están Metiendo Preso Por Uno No Aceptar Cosas No Es Que Uno Está Haciendo Nada Para Impedirlo No Es Que Uno Lo Está Amarrando No Es Que Uno Le Está Disparando Con Una Pistola No Es Más Hay Países Que Es Más Tolerante El El Sistema De Sistema Con Lo Que Matan A Uno Con Un Armas Que Con Aquellos Que Se Identifican Contrario A La Sodomía Eso Está Pasando En Algunos Lugares Que Se Precian De Desarrollados Ahora Es El Tiempo De Que La Gente Que Está Comprometida Con Dios Que Quiera Vivir Una Vida A Dios Se Aferre A Su Fe Y No Le Pare A Lo Que Diga El Mundo No Le Haga Caso A Lo Que Diga Satanás Dios Tuvo Que Quemar A Sodoma Y Gomorra Con Fuego Y Azufre Y Si Lo Hizo Una Vez Podrá Hacerlo Otra Tantas Veces Que Sean Necesarias Yo No Se Si Tú Estás Entendiendo No Importa Lo Que Diga El Mundo No Importa Lo Que Levante Satanás Dios Es Dios Y Yo Haré Lo Necesario Para Vivir Una Vida Que A Él Le Agrade Indefectiblemente Vale La Pena Seguir Las Instrucciones Al Final Lo Que Realmente Vale Es Agradar A Dios Por Último Mucha Gente Quiere Vivir En Comunión Con Dios Pero No Está Dispuesta A Aplicar Los Principios Que El Mismo Señor Estableció Como Fundamentales Para Agradarle Y Yo Te Voy A Decir Algo Muy Claro Y Aunque Te Resulte Un Poco Duro Tengo Que Decírtelo Los Principios Que Dios Ha Establecido En Su Palabra Como Fundamentales Para Agradarle Tienen Los Que Quieren Agradarle Estar Dispuesto A Seguirlo Hay Que Estar Dispuesto A Seguirlo Eso No Es Negociable Hay Hay Mucha Gente Predicando Un Evangelio Rarísimo Por Ahí Muchas Versiones Del Evangelio Y Mucha Gente Practicando Unas Versiones Totalmente Distorsionada Del Evangelio Usted Sabe Lo Que Un Evangelico Que Salta Y Brinca En La Iglesia Y Es Un Mentiroso Tú Puedes Decir Todo Lo Que Quieras Decir Pero Tú No Vas Para El Cielo Tú No Vives Una Vida Que Agrada Dios Y Hay Gente Buscando La Forma De Que Toda Esa Gente Entre Y Dar La Esperanza De Que Dios Está Contento Con Ellos Hombres Que Le Dan Golpe A Su Mujer Y Dicen Que Son Cristianos Mujeres Que Le Son Infieles A Sus Maridos Y Son Cristianas Gente Que Roba Que Engaña Que Dice Falsedades Que Chismea Que Tiene En su Corazón Todo Tipo De Raíces De Amargura Que Vive Con Rencores Que Vive Con Malos Pensamientos Si Tú Les Ríes Está Mal Si Tú Te Quedas Serio Tú Tienes Problemas Si Tú No Dices Ni Fu Ni Fa También Era Un Problema Para Ellos Así Tú No Puedes Agradar A Dios La Gente Que Vive Así No Puede Agradar A Dios Y No Importa Cuántos Años Tenga En La Iglesia No Importa Cuánta Unción Te Hayan Echado De Aceite De Oliva De Manicero De Lo Que Sea No Importa Cuántas Cosas Te Hayan Hecho No Estás Agradando A Dios Hay Que Agradar A Dios Hay Que Ajustar Su Vida Al Molde Que Cristo Establece No Hay Otra Forma La Guía Está En Su Palabra Y Si Queremos Llegar Tenemos Que Ponerla En Práctica Tenemos Que Incorporarla A Nuestra Vida Por Eso Mi Consejo Final Es Que Todo El Que Me Esté Escuchando Y Tiene Esas Contradicciones En Su Vida Venga A La Verdad Disponga Hacer La Voluntad De Dios Agradar A Dios Aunque Duela Aunque Cueste Aunque Parezca Difícil Pero No Es Imposible Es Retador Pero No Es Imposible Porque Con La Ayuda Del Espíritu Santo Podemos Quizás Patinemos Dos O Tres Veces Quizás En Algún Momento Podamos Flaquear Pero Si Perseveramos Alcanzaremos La Meta Yo Quiero Decirle A Todo El Que Me Escucha Mi Consejo Final Es Que Quite Toda 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 Actitud Egoísta Centrada En Los Deseos De Tu Carne Y Disponga En Tu Corazón A A A A Al Señor Quizás Tú No Sepas Mucho De Teología Quizás No Eres Un Exegeta Bíblico Pero Tú Disponga En Tu Corazón Y Dice Señor Yo Voy A Hacer Todo Lo Que Este A Mi Alcance Por A A A A Por Por Estar En Comunión Contigo Por Vivir En Tu Presencia La Biblia No Plantea Que Usted Tiene Que Ser Un Erudito Bíblico Para Vivir Una Vida Que A Dios El Trabajo De Nosotros Los Pastores Es Hacerte Conocer La Palabra Y Orientarte Con Ella Ayudarte Pero Más Que Todo Tú Tienes Que Tener En Tu Corazón El Deseo Sincero De El Señor Señor Yo No Entiendo Algunas Cosas Señor Yo Tengo Batallas Con Esto Y Aquello Pero Yo Quiero Sinceramente Agradarte Y Si Haces Eso El Señor Va A Obrar Hoy De Manera Extraordinaria En Tu Vida Y Tus Temores Desaparecerán Y Tus Limitaciones Serán Superadas Con La Ayuda Del Señor A Los Amigos Le Digo Comiencen Hoy El Camino Hacia Una Vida Que Agrada A Dios Aceptando Que Son Pecadores Y Tomando La Decisión De Servirle A Cristo De Todo Corazón Si Tomas Esa Decisión Hoy Tu Vida Va A Cambiar Y Es El Principio De Una Vida Que Agrada A Dios Es Es Mejor Que Hay En Esta Vida Y En La Seguridad De La Vida Eterna Amigo Amiga Que Estás Aquí O Por Los Medios Mi Consejo Es No Tiene Sentido Vivir En Esta Tierra Fuera De La Gracia Y El Favor Del Altísimo Todo Lo Que El Mundo Ofrece Es Vano Es Pasajero Y Es Traicionero Al Final Es Negativo Para Tu Vida El Plan De Vida Que Dios Te Ofrece Es Lo Mejor Que Te Puede Pasar Y Mi Consejo Es Que Lo Aproveche Porque No Hay Cosa Mejor Que Vivir Una Vida Que Agrada A Dios No Hay Mayor Plenitud De Vida Que Una Vida Que A Dios No importa Lo Amigos Conviértanse A Cristo Yo No Se Lo Digo Para Ganar Adecto Yo No Se Lo Digo Porque Estoy Huérfano De Gente Se Lo Digo Porque Lo Mejor Y Es Lo Que He Vivido Y Puedo Testificar De ello Comienza Hoy Tomando La Decisión Que Dios Te Bendiga